...de paisajes imponentes, de profundas cañadas, de montañas que besan el cielo y arropa la niebla. Vive la etnia mazateca. Tierra de pescadores, agricultores, bordadoras y chamanes. De hombres y mujeres de palabra, de guías espirituales que a través de hierbas, hongos y oraciones purifican el cuerpo y el espíritu. Los mazatecos tienen lugares sagrados, como es el caso de los cerros de la Adoración y Rabón, en donde realizan rituales de prosperidad y fertilidad. Un elemento significativo en la cultura mazateca es el huipil que portan las mujeres, el cual ha sufrido muchas modificaciones a lo largo del tiempo. Que anteriormente cada mujer bordaba su propio huipil o lo que quería poner o plasmar, ya que un huipil es un códice. Ahí vamos plasmando nuestras ideas, nuestra religión, nuestra cosmovisión, nuestra historia. Los zones mazatecos son parte de la herencia cultural que ha prevalecido a lo largo del tiempo. Estos son parte importante de ceremonias y rituales, como es el caso de las bodas. Realizan un ritual de purificación que comienza en la casa de los padrinos de velación, para culminar con la realización de la boda religiosa y convivencia familiar. Recorrer la etnia mazateca es una experiencia llena de cultura y misticismo. Es adentrarnos a la magia. O sea, nosotros manejamos las plantas espiritualmente, se puede decir, porque usamos plantas que nos pueden proteger juntando las manos. Y para que no nos pegue, o sea, las malas vibras, tenemos que usar las plantas de poder. La producción del café en esta región se puede considerar que es la base de la economía en la región de la Sierra Mesapeque. En el corazón montañoso de Oaxaca, encontramos al pueblo que parece descubrir nuestra propia conciencia, más allá de las nubes y del sol. En una agresiva geografía de aproximadamente 40 mil kilómetros, habitaron casi un millón de mixtecos dedicados a la agricultura. Mixtli, en náhuatl, significa nube. La mixteca es el país de las nubes. En los códices mixtecos, habla de la creación en la parte de Apuala. Y habla de dos árboles, dos sabinos, dos agüetes, como se conoce normalmente. Dice la leyenda que se llegaron a amar tanto y procrearon un hijo que fue el creador de la cultura mixteca, que fue Zagüindanda. Él no tenía con quién combatir y comenzó a flechar al sol. Por eso al atardecer se enrojece. Zagüindanda declaró para sí las tierras de la mixteca. La etnia mixteca se asentó a dos mil metros sobre el nivel del mar. Extiende hasta Cuilapan de Guerrero. Los mixtecos fueron un pueblo totalmente guerrero. Se encontraban en las faldas del cerro de Montialbán. A raíz de la invasión que hubo o del enfrentamiento que hubo entre mixtecos y los zapotecos, se da la situación de la invasión y se quedan ellos ahí, en el cerro de las faldas del cerro de Montialbán. En mixteco quiere decir Sayuku, que quiere decir al pie del monte o al pie del cerro. Las mujeres y hombres mixtecos hilaban en telar de cintura y creaban huipiles para uso cotidiano y de determinadas ceremonias religiosas repletas de elementos simbólicos y códices. Yo ocupo la grana, también ocupo lo que es flores, zempasuchil o pericón. Miren, lo que tiene el huipil de acá de la mixteca, casi todos los huipiles tienen esta greca. No hay hombre que se anima a hacer esto. No hay. Nadie quiere entrar. Nosotros estamos dispuestos a enseñarlos. Si alguien llega y dice, ¿sabes qué? Enséñame. Pero gente grande son los que todavía hacen esto. Y también nosotros pensamos que no se llega a hacer esta cultura en nuestro pueblo. En diversos municipios se baila la danza de la pluma y en todos ellos es igual de importante. Hay códices donde nos dicen que la danza de la pluma es la veneración a los astros, a la luna, al sol, a las estaciones del año. Son referentes en relación a la danza de la pluma. Aquí la danza de los diablos es una representación, se baila en honor de Santiago Apóstol. Decimos que es un complemento porque en la parte de los bailes que tienen los charios, hay una parte que dicen las batallas donde el Capitán Selín, él dice que él, antes de convertirse en cristiano, pues prefiere que se los lleven los diablos. Entonces hay una parte donde él muere y entran los diablos, los sacan y hacen la simulación que se los llevan al infierno. Y empiezan a bailar los diablos de gusto que se los llevaron al infierno. Ya cuando nos damos la danza de los rubios, lo mismo, pero ahora ya es con los danzantes. Platicamos una historia con los rubios, pero bailada, donde según los conocimientos del caporal o lo que él quiera bailar, es lo que toca el músico. Entonces se vuelve una música y una danza viva, pues. Eso es lo que nos gusta mucho cuando vamos con fandango o con la danza de los rubios, que todavía podemos improvisar y todavía podemos ir cambiando la música según el estado de ánimo de la fiesta o de la gente que está ahí. La danza y la maroma son además expresiones muy arraigadas que se enseñan desde la infancia. Honramos la grandeza de los New Sabin, el pueblo de la lluvia, de mujeres y hombres de las nubes, cuya grandeza ha traspasado el tiempo y las fronteras del mundo. Estamos juntos de nuevo. ¿Sabías que en Oaxaca hay un reducto nahuatlaca? Este se encuentra en la Sierra Mazateca, donde hombres y mujeres son hablantes del náhuatl, lengua heredada de los hombres que vinieron de Aztlán. Aquí hablamos por el náhuatl. Es poquitito para hablar el español, porque de por sí nací hablamos aquí. Bueno, yo me siento muy orgullosa de hablar el náhuatl, la verdad. Yo siempre, por ejemplo, cuando estuve en México, porque yo trabajé muchos años en México, y la gente nos humillaba, nos decían oaxacos. O porque nos escuchaban hablar en nuestro dialecto, pues se burlaba de nosotros. ¿Cuánto no dieras para hablar doble como yo? Los habitantes cuentan que hace más de un siglo, la mayoría de los primeros pobladores murieron a causa de una epidemia. En aquel entonces acabó toda la gente. Dicen que se cerraron todas las casas, ya no había nadie. Pero como la tierra es grande, bonito, pues vinieron unas personas del estado de Puebla, y empezaron a vivir aquí. Y después, pues, empezaron a venir de diferentes pueblos, diferentes lugares. Y es como se hizo otra vez el pueblo. La vestimenta tradicional de los nahuas es elaborada por ellos mismos. Este es un rebozo de lana. Primero se hace el hilo. El hilo tenía que ser muy delgado, así de esta forma, porque para que quede delgado el rebozo. El huipil está hecho de manta. Este es el huipil. Tiene que ser de color blanco. Una huipil voy a poner listón aquí. Ojo, verde, amarillo. Este significa la grana cochinilla. Tiempos antes había mucha grana cochinilla aquí, y se usaba mucho. El verde es la planta del nopal, que es verde, y todo lo verde del pueblo. Por eso lleva el verde. El amarillo es el orgullo de la mujer. Pero va a poner otra manta aquí. Pero va a poner aquí. Parece nomás de abajo de este. Y este es un cinturón hecho a mano también, hecho a mano también de pura lana. Y este negro es lana completamente. Es lana hecho a mano también. Por eso hace ropa para va a poner. El rebozo es un elemento importante en la indumentaria de las mujeres nahuas, que anteriormente lo utilizaban con mayor frecuencia en su vida cotidiana. Pero hay un rebozo de hilo, que le decimos de ojitos. Es un rebozo negro con unos puntitos blancos. Y eso era como un rebozo de gala. Y el hombre se vestía con calzón de manta, camisa de manta rayada, y también llevaba un cotón de lana. Cuando viene la lluvia, así nomás, así va a tapar. Y un mecate. Aquí y trabajamos. La etnia de los nahuas, ubicada entre montañas, en tierra fértil, suelo húmedo y frío, es el lugar donde se talla la madera para elaborar arados. Aquí se nace entre manos de parteras tradicionales, y donde el trabajo colectivo es de gran arraigo. Los nahuas han sobrevivido a enfermedades, y actualmente luchan contra la migración para no perder sus raíces.